En los últimos años, la migración masiva de las poblaciones de Venezuela y Nicaragua han estado hermanadas por las crisis humanitarias provocadas por las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Katherine Estrada conversó con el venezolano Roberto Blanco y la nicaragüense Gloria Chamorro, los dos refugiados en Costa Rica, y nos cuenta la historia. Mi nombre es Roberto Blanco, tengo 31 años, soy oriundo de Santa Cruz de Aragua, de la región central de Venezuela. Estoy en Costa Rica desde el año 2016, a donde llegué como refugiado, huyendo de la crisis que vive mi país. Soy Gloria Chamorro, nicaragüense, soy de Managua. Estoy acá en San José, Costa Rica desde el 2018, exactamente desde junio del 2018. Soy activista política, defensora de la democracia y de los derechos humanos. Gloria es psicóloga y Roberto es abogado. Se conocieron en 2021 mientras estudiaban una maestría en resolución de conflictos, ambos becados como refugiados. Hoy conversan y comparan las similitudes sobre la situación que enfrentan sus países de origen. Venezuela vive una crisis política, económica, social y humanitaria desde hace una década prácticamente. Vivimos una dictadura que violenta los derechos humanos de los venezolanos y que ha empobrecido a la nación de manera impresionante. El contexto actual de Nicaragua es muy parecido al que menciona Roberto. Nicaragua vive en una dictadura por Daniel Ortega, una persona que se ha encargado de dominar los poderes del Estado, una persona que ha logrado violencia en todos los extractos sociales, donde hay migración, exilio, donde hay pobreza, desigualdad, donde hay violencia. La situación de ambos países ha producido un éxodo masivo. Más de 7 millones de venezolanos, equivalentes al 20% de su población, han salido en casi una década. Mientras que, en el caso de Nicaragua, un 10% de la población salió antes de 2018 por conflictos políticos, desastres naturales y por falta de empleo. Y otro 10%, es decir, más de 600.000 nicaragüenses, ha emigrado entre 2018 y 2023 a raíz de la crisis sociopolítica provocada por la represión estatal. Son migraciones gemelas, tanto la venezolana como la nicaragüense, por muchas causas. Empezando por el origen de la migración. El origen de la migración, producto de regímenes totalitarios y dictatoriales que han tomado el poder de manera violenta. O sea, oponerse a los regímenes de Venezuela y de Nicaragua generalmente tiene un solo resultado, la represión o el exilio. La estructura de poder, el manejo y el condicionamiento que tienen sobre la población es muy similar. Vemos esa centralización del poder, vemos esa corrupción sistemática que ha venido en Nicaragua. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el régimen Ortega Murillo en Nicaragua son estrechos aliados políticos y violentan los derechos humanos más básicos. Cuando pienso en derechos humanos en Venezuela, recuerdo las clases del primer año de Derecho en donde nos explicaban el deber ser. La libertad de expresión, la libertad de petición, la libertad de un montón de elementos básicos e inherentes al ser humano. Sin embargo, cuando lo extrapolo me di cuenta que evidentemente y de manera lamentable no existe. En mi país, Nicaragua, pienso en violencia, pienso en persecución, pienso en hostigamiento, pienso en desapariciones forzosas, pienso en encarcelamientos, pienso en todo lo contrario a lo que es derechos humanos, claramente. En Venezuela hay 269 personas presas políticas. En Nicaragua, el 9 de febrero, encarceló a 222 reos de conciencia, pero les desterró y despojó de su nacionalidad. En las cárceles aún quedan 37 presos políticos. Cuando escucho presos políticos se me vienen a la mente un montón de compañeros de la universidad que se dieron a la tarea de luchar por un mejor país y que al final fueron encarcelados o expulsados del país. Pienso en personas que sufren, que han sufrido de todo tipo de tortura en cárceles, en las cárceles del Chipote de Nicaragua. Cuando pienso en presos políticos, pienso en la libertad, en la esperanza y en la resiliencia de mi país. Roberto y Gloria describen cómo las dictaduras de Venezuela y Nicaragua restringen la libertad de prensa. El periodismo de Venezuela se ejerce bajo ataques. El 85% de los medios de comunicación son dirigidos por el régimen de Maduro. Muchos medios independientes han cerrado y los periodistas se han exiliado. En Nicaragua, el régimen ha encarcelado a una decena de periodistas y ha confiscado tres medios de comunicación. Confidencial, 100% Noticias y la prensa. También han cerrado 57 medios de comunicación. 180 periodistas han tenido que exiliarse y 21 de ellos han sido despojados de su nacionalidad. La libertad de prensa en Venezuela ha sido uno de los derechos básicos más atacados por el régimen y no desde hace una década, desde el año 99. La implementación de leyes que han cerrado medios de comunicación, que han expropiado empresas y que no les han permitido a los periódicos poder hacer su trabajo. También pienso en más de esas 2.000 organizaciones de la sociedad civil que han sido cerradas, en todos estos periodistas independientes que han tenido que estar en el exilio, que han tenido que vivir el exilio y no como lo merecen, ¿verdad? Por el derecho de simplemente expresar y contar la verdad. El empobrecimiento y la falta de empleos derivados de la crisis sociopolítica, tanto en Venezuela como en Nicaragua, han obligado a ambas poblaciones a emprender largos y peligrosos viajes para llegar a Estados Unidos y a otros países. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué se vieron obligados a esto? ¿No pudieron estar mejor en Venezuela o en un tercer país? Pues cuando una persona no tiene nada que comer, cuando una persona es perseguida reiteradamente, cuando una familia es despojada de sus bienes, cuando alguien es prácticamente obligado a salir de su propio país, de su casa, no tiene otra opción. Costa Rica ha sido uno de los destinos que ha recibido a unos 40.000 venezolanos y aproximadamente a medio millón de nicaragüenses a lo largo de las décadas. Ambas nacionalidades registran el mayor porcentaje de solicitudes de refugio en el país. Desde 2014 hasta enero de 2023, Costa Rica registró más de 16.000 solicitudes de refugio de venezolanos y de 2018 hasta la fecha, alrededor de 200.000 peticiones son de nicaragüenses. En el año 2016, la cantidad de personas que ingresaban a Costa Rica era menor. Puedo decir que, bueno, mi experiencia personal fue un proceso relativamente rápido, fue un proceso relativamente sencillo, en donde se me permitió tener de manera provisional un permiso para trabajar. No era fácil conseguir trabajo ya que los lugares no reconocían este documento y ha sido un poco una lucha, una lucha permanente, diaria, tanto desde el punto de vista laboral como para regularizarse en todos los sistemas bancarios, de salud, educativos, etc. También a nivel emocional, vivir un duelo, un duelo migratorio no es fácil y solamente quien lo vive en carne propia sabe lo que se siente. Costa Rica es un país que ofrece muchas oportunidades a los nicaragüenses, pero a pesar de eso todavía sigue existiendo una pequeña brecha de xenofobia, de exclusión y de desigualdad. Los costarricenses se refieren hacia los nicaragüenses de una manera un poco xenófoba, ¿verdad? Existe un temor a que vienen a quizás quitar los trabajos, este temor de siempre, no solo desde la xenofobia, sino desde la porofobia, de que por un lado me vienen a quitar el trabajo, pero por otro, qué dicha que me ayudan en la parte de seguridad, de agricultura, de trabajo doméstico, etc. Así que es un discurso un poco complejo, contradictorio podría decirse y que creo que se deben mejorar los procesos de integración. Roberto y Gloria apoyan a la población migrante en Costa Rica. Ahora en Costa Rica siento que después de un largo proceso de integración, de regularización migratoria, de inserción laboral y de altibajos que vivimos todos los migrantes, porque nunca existe como una certeza, como una seguridad permanente, como quizás si la sentíamos en nuestros países de origen. Yo siento que en la actualidad he llegado a cierta estabilidad, tanto emocional como laboral, que me ha permitido conocer mucha gente, ganar experiencia y poder incluso utilizar los conocimientos tanto adquiridos en Venezuela como aquí en Costa Rica para ayudar a otros paisanos. Actualmente yo me siento más estable, más segura, tanto emocional como física y como económicamente. Y sobre todas las cosas sigue mi compromiso como activista política con la democracia y los derechos humanos de seguir contribuyendo a esa reconstrucción del tejido social a través de la rehabilitación del trauma. Los migrantes viven con la nostalgia y el anhelo de volver a su país. Yo debo de decir con toda la certeza que me caracteriza a mí que no es fácil, que se sufre mucho, que uno llora en silencio, que no hay día que yo no me despierta escuchando música de Nicaragua, que no hay día que yo no piense en regresar a mi país. La nostalgia nunca se va a ir, por más años que pasen, por más cosas que uno logre y siempre va a estar ahí. Desde el exilio en Costa Rica, los nicas y venezolanos también crean alianzas y se apoyan mutuamente en manifestaciones y actividades de asistencia humanitaria. Los hermanos venezolanos que llegan a Costa Rica e inmediatamente conocen a nicaragüenses, yo creo que de manera automática existe una empatía hacia ellos porque sentimos que tanto el origen de nuestras migraciones es igual o muy parecido y que el proceso por el cual han pasado también tienen similitudes muy grandes. Es increíble y es hermoso porque automáticamente, y retomo lo que dice Roberto, se siente una empatía, una amistad, una conexión. Yo creo que es porque venimos cargando esa mochila de dolor, de abandono, de dejar nuestro país, de despojarnos de todo, pero también de resiliencia, de superación, de ser mejores cada día. Nicaragua 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 ¡Gracias!